Buenos días con todos. Les damos la bienvenida a este webinar por la semana de aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy la licenciada Nora Bueno Salcedo, coordinadora de prácticas preprofesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud. Quiero saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Como parte de las actividades por semana de aniversario, hoy jueves 15 de octubre, se llevará a cabo el webinar denominado El rol de la enfermería comunitaria en tiempos de pandemia, el antes y el después, que nos permitirá fortalecer nuestro trabajo en la aplicación de estrategias y políticas sanitarias para el primer nivel de atención, siendo el profesional de enfermería el actor principal en la promoción y prevención de salud en la persona, familia y comunidad. Como ponente, hemos invitado al Dr. José Ramón Martínez Riera, especialista en enfermería comunitaria, profesor de la Universidad de Alicante en España y presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Les recuerdo que durante este webinar pueden ir haciendo sus preguntas para lo cual nos deben hacer llegar en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook, respectivamente, y al finalizar la ponencia daremos respuesta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. Nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram como uch.peru y en Twitter como arroba.uch.peru. Sin más preámbulos, doy pase a nuestro ponente. Buenos días, doctor. Buenos días, profesora Nora. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer muy sinceramente la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes estos momentos en los que podamos hablar sobre un aspecto tan relevante como el de la aportación de las enfermeras comunitarias. No quisiera empezar sin antes felicitar sinceramente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades por este aniversario y muy especialmente a la profesora Dorisa Albines y a la profesora Nora Bueno por toda su atención a lo largo de este tiempo de preparación de esta conferencia. Ya sin más preámbulos, voy a proceder a iniciar mi aportación que espero cumpla las expectativas que han depositado en la misma y quedaré posteriormente a su disposición, en el tiempo pueda quedar, para que me formulen cuantas preguntas, sugerencias o dudas que estimen oportunas. Así mismo les facilitaré mi correo electrónico o si en algún caso quieren hacerlo a través del correo electrónico. Muchas gracias y inicio la presentación. La verdad es que hablar del rol de la enfermería comunitaria, yo prefiero hablar siempre del rol de las enfermeras comunitarias porque al fin y al cabo la enfermería es ciencia o disciplina, pero la enfermería como ciencia y disciplina no hace. Quienes hacen o quienes hacemos somos las enfermeras. Por lo tanto, el rol de las enfermeras comunitarias en tiempos de pandemia, el antes y el después, en el tiempo del que disponemos, es complejo porque evidentemente nuestra aportación es vasta y es además muy importante. Por lo tanto, trataré de concretar lo más posible los aspectos que me gustaría resaltar. En primer lugar, sí que me gustaría identificar claramente que la mayor aportación que como enfermeras comunitarias vamos a hacer es la de los cuidados profesionales enfermeros. Estos cuidados que son los que nos definen, que son los que determinan claramente nuestra aportación específica, no se ve ni un segundo. Menos más que contamos con... Les decía que era importante identificásemos dónde situamos los cuidados profesionales enfermeros, que son aquellos que nos definen, nos identifican como profesionales y como enfermeras. Y es que resulta que estos cuidados, pues ahora mismo se embarcan en este ámbito en el que parece que los cuidados estén de moda. Miren, hasta hace bien poco los cuidados tan solo se identificaban o se se circunscribían al cuidado de hijos, de pareja, fundamentalmente de marido, porque son las mujeres las que socialmente tienen asignado este papel de cuidadoras domésticas, pero desde hace un tiempo los cuidados se han puesto de moda. Y ustedes solamente tienen que ver, por ejemplo, lo que en la televisión o en cualquier lugar, o en los carteles que ven por la calle, cualquier propaganda que se haga desde detergentes que cuidan la ropa interior o delicada, la piel, el pelo, es decir, cualquier cosa en estos momentos cuida. Y por lo tanto, el cuidado ha adquirido un protagonismo especial. Y ahí es donde nosotros como enfermeras debemos de tener perfectamente claro que debemos identificar y separar claramente lo que es un cuidado general, es decir, que todo ser humano cuida porque forma parte de su identidad como persona, pero tan solo las enfermeras cuidamos profesionalmente. Y esto es lo que de manera clara debemos de tener en cuenta. Por lo tanto, esos cuidados además los tenemos que circunscribir, los tenemos que enmarcar en un ámbito muy concreto, porque nos situamos en una permanente dualidad entre enfermedad y salud, entre enfermedad y problema de salud. ¿Dónde situamos los cuidados? Bien, si vamos a ver cuáles son las definiciones, vemos que la enfermedad es aquella alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes. Por lo tanto, sería una disfunción de órgano, aparato o sistema que genera una serie de síndromes, de síntomas o de signos, que por lo tanto, en base a los cuales, pues se interviene para dar un tratamiento. Sin embargo, el problema de salud es un problema relacionado con un estado o proceso relativo a la salud, en el que puede existir enfermedad o no, y que está manifestado por una persona, una familia o una comunidad. Por lo tanto, existe una interacción mucho mayor, en el que se va a requerir una aportación, en este caso de cuidados, integrales, integrados e integradores, que abarquen la globalidad de dicho problema de salud, que no se circunscribe, como comentaba anteriormente, única y exclusivamente a la patología o a la disfunción o enfermedad. Los problemas de salud, por lo tanto, podemos, estos son algunos solamente, ¿no? Podemos identificar que la pobreza, la equidad, el medio ambiente, la migración, la violencia de género, la soledad, la cronicidad, son problemas de salud que van más allá de una patología. Pueden haber patologías, evidentemente, en la cronicidad, en la diabetes, la hipertensión, la hipipidemia, van a ser parte importante de dicho problema de salud, pero no se circunscribe única y exclusivamente en esta patología. Por lo tanto, las enfermeras vamos a tener que hacer esa aportación mucho más global hacia esos problemas de salud como ahora veremos. Y para poderlo hacer, lo tenemos que enmarcar, además, en lo que debemos siempre tener en cuenta, que en ocasiones porque consideramos que ya está integrado y que, por lo tanto, a lo mejor no le damos la importancia real que tiene, y en otras ocasiones porque la dinámica del día a día nos impide el detenernos a analizar la importancia de este hecho, se tienen que marcar, como decía, en la ética de cuidados, en los códigos deontológicos que las enfermeras tenemos y que son las que determinan finalmente la singularidad de nuestros cuidados. Así pues, vamos a ver cómo es lo que es aquello por lo cual entendemos que una cosa está bien o está mal, la orientación y el sentido que andamos a nuestra existencia, tenemos que determinar exactamente lo que es bueno, que es la ética. Esto es la ética que determina si realmente es bueno o no es bueno aquello que hacemos. Y, por lo tanto, esto entra dentro de lo que intentemos como la universalización de aquello que es de beneficio para todos. Y aquí es donde se enmarcan claramente los cuidados en el hecho de cuando yo cuido a alguien. Aquí es donde yo tengo que determinar claramente si mis cuidados son éticos en base a la aportación de bueno que yo haga. La enfermedad, por lo tanto, va a generar una atención fragmentada, una asistencia más que una atención fragmentada, que va a estar centrada en la enfermedad y alejada de las personas, de la familia y su entorno. Mientras que en los problemas de salud, como decía, existe esa atención integral, integrada e integradora, global, holística, llamémosle como queramos, en el que se tiene en cuenta la perspectiva física, psíquica, social y espiritual en la que se incorpora a la familia y a su entorno. Miren, yo voy a ponerles un ejemplo que posiblemente clarifique de manera mucho más concreta lo que yo estoy pretendiendo decir. Cuando nosotros encontramos a una persona con diabetes, esta persona con diabetes, la diabetes en sí misma como patología, es decir, como enfermedad, desde la perspectiva, desde el paradigma de la enfermedad, va a tener, como comentaba anteriormente, una serie de síntomas y signos que determinan claramente que se trata de una diabetes. Hay una alteración del páncreas y, por lo tanto, en la liberación de insulina que regula la glucemia del organismo. Bien, esto se diagnostica y, en base a ese diagnóstico, se establece claramente cuál es el tratamiento que hay que darle, en función del tipo de diabetes que sea, pues serán antidiabéticos orales o bien sea de insulina o bien en ocasiones la regulación a través de una dieta o de ejercicio físico. Bien, estos son pautas protocolizadas que existen y que, por lo tanto, en muchas ocasiones o vienen a estar en un protocolo o existen en un BADMECUM que determinan claramente cuál es el mejor tratamiento hacia esa patología. No estoy restando el más mínimo valor a la dificultad que pueda tener esto, pero sí que quiero incidir en que identifiquemos claramente que la aportación de cuidados que nosotros hacemos con relaciones a diabetes, desde la perspectiva de problemas de salud, es muy compleja, mucho. Porque, claro, la diabetes, que ya hemos visto que se va a comportar de manera homogénea, porque son cifras que determinan si hay diabetes o no hay diabetes, y que determinan si se da un tratamiento o se da otro, cuando lo ubicamos desde la perspectiva de nuestro paradigma propio, del problema de salud, identificamos claramente que la diabetes va a manifestarse de manera muy diferente dependiendo de la persona en quien lo haga. Habrán personas que afronten ese problema de salud de una manera o de otra, pero además, no solamente la persona individual, sino la familia y el entorno en el cual se encuentra, el entorno laboral, el entorno social, el entorno comunitario, van a ser fundamentales a la hora de hacer este planteamiento. Por lo tanto, tenemos que tener claro que una cosa es el racionalismo, en el cual está marcado básicamente cualquier sistema nacional de salud, que son las que aportan soluciones técnicas a los problemas que aquejan a la humanidad, y en el que vamos a tener que determinar claramente qué papel juega la técnica, porque la técnica ha marcado de una manera significativa todo el desarrollo de la atención en salud a las personas. Por lo tanto, deberemos tener en cuenta que la técnica forma parte de nuestra existencia, pero tendremos que determinar qué es lo que tenemos que hacer con ella. Y esto parece una obviedad, pero sin embargo, si no identificamos estas cuestiones, veremos cómo se genera una falta de ética y por lo tanto una deshumanización, lo que hace que necesariamente tengamos que conducir a generar una deshumanización. Por eso ahora, en estos momentos, está de nuevo poniéndose, me van a permitir la expresión para clarificarlo de manera más concreta, de moda, el que hay que humanizar la atención. No deja de ser curioso, porque claro, que tengamos que hablar de humanizar la atención cuando debería ser algo que se diera per se, pues quiere decir que algo hemos hecho mal. Y por lo tanto, tenemos que situar la atención que prestamos a nivel de la dignidad humana. Esto que puede parecer tan sencillo, es algo que hemos perdido porque hemos antepuesto la técnica a la calidad de atención de los cuidados y de la propia atención. ¿Qué factores, por lo tanto, son los que limitan o impiden esta cuestión? Pues mire, la falta de conocimientos en ocasiones, porque también las universidades, en muchas ocasiones, a la hora de elaborar sus planes de estudio, pues dan mayor prioridad a temas más ligados a la técnica, más ligados a la patología, que realmente a estos aspectos humanísticos que son imprescindibles. No estoy queriendo decir con esto que haya que eliminar unos para sustituirlos por otros. Hay que hacer una complementariedad. Y lo que tenemos que identificar claramente, y aquí sí que incido de manera muy concreta, es en el hecho de que debemos de situar los planes de estudio de cualquier universidad, esté donde esté, en el paradigma del que nosotros formamos parte. Si nosotros desarrollamos los planes de estudio en base o enmarcados en un paradigma que nos es ajeno, que sería el paradigma médico, evidentemente los resultados que nosotros vamos a dar van a ser resultados fallidos. Por otra parte, los valores del progreso científico que van relacionados con ese racionalismo que estaba comentando anteriormente y que determinan que la técnica se anteponga a cualquier otra cuestión. La eficiencia, el coste-beneficio, parece que se tenga que anteponer cualquier intervención al hecho de que ésta sea eficiente, que realmente sea costo-efectiva. La altísima competitividad que existe entre los diferentes servicios, entre los diferentes sistemas, hace también que en muchas ocasiones se primen o se prioricen algunas actuaciones más del ámbito de la técnica, más del ámbito de la tecnología que realmente de la atención humanitaria. Una dinámica asistencial que está totalmente desbordada en muchas ocasiones con la fijación de unas ratios profesionales muy por debajo de lo que sería deseable. Esa orientación biologicista que les comentaba anteriormente, en el que prima la enfermedad por encima de la salud, en el que prima lo individual sobre lo colectivo. El hospitalcentrismo, claro y evidente, en el que el hospital se configura como el centro absoluto de todo el sistema cuando no debiera de ser así. Los factores organizativos y estructurales que hacen también que se desarrollen en base a la patología, solamente tienen que ver cómo están estructurados los hospitales. Los hospitales están estructurados en base a digestivo, cardiología, es decir, en base a esa fragmentación en orden a órganos, aparatos y sistemas y en su disfunción o patología. Así pues, este sería el antes, y ahora empezamos ya con el después. ¿Qué es lo que sucede? Esto ha venido siendo, de alguna manera, la dinámica habitual de cualquier sistema nacional de salud, un sistema nacional de salud muy medicalizado, muy intercentrista, muy biologicista, muy asistencialista, y llega la pandemia, llega el famoso COVID-19 y genera en la población una desconfianza importante del sistema hacia las personas. El sistema nos acaba de fiar de que las personas van a ser capaces de cumplir una serie de normas que contengan la epidemia. Pero, por otra parte, existe también una desconfianza de las personas hacia el sistema, porque identifica que el sistema no es capaz de dar respuesta adecuada a ese problema que se irrumpe de manera sorpresiva y, además, con una grandísima carga de incertidumbre y, por lo tanto, se genera un conflicto que incide en dos de los principios fundamentales de la ética. Y ya estamos, otra vez, en la ética de los cuidados que comentaba anteriormente. Por una parte, el principio de autonomía, en el que hay una alteración de la solidaridad y también hay una desconfianza en cuanto a incumplimiento que puede darse de aquello que se dicta o que se dice que se debe de hacer y de la solidaridad en cuanto a la coacción que se ejerce en las personas para que se confinen. Y eso hace que se centre de manera muy específica el cumplimiento en la responsabilidad individual de las personas a la hora de generar ese confinamiento. Esto lleva a una desconfianza de la eficacia de todo el proceso y, cuando se genera el desconfinamiento, se solicita que haya una libertad responsable que estamos viendo que nos está dando. Y que, bueno, es evidente por la grandísima cantidad de rebrotes que están existiendo en todo el ámbito de Europa, por ejemplo, pero también fuera de Europa, en el que viene determinado en muchas ocasiones por esa falta de libertad responsable. Es decir, es como si un preso cuando sale, después de haber estado preso durante tanto tiempo, tiene ganas de hacer tantas cosas que vuelve sin, a lo mejor, realmente pretenderlo, vuelve a delinquir. Bueno, pues después de un confinamiento penoso, largo, y en el que se han estado afectadas no solamente las relaciones de convivencia, sino que también las relaciones laborales, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, pues el exigencia de una libertad responsable de alejamiento, de mantener distancias, de no hacer determinadas cosas, no siempre es lo más, lo que mejor se cumple. Así pues, nos encontramos, como dice la filósofa Victoria Camps, con que la libertad no es contraria a la seguridad si es una libertad responsable. Bien, y entonces ahora tenemos, por otra parte, el hecho de que se identifica que el contagio es un gran riesgo, esto es algo que ya toda la población, todos los profesionales, todos los científicos tenemos claro, que el tratamiento es incierto, otra de las cuestiones clave, y que por lo tanto existe un riesgo de muerte presente. Y aquí, por lo tanto, emerge con gran potencia el cuidado. La pandemia lo que está generando en la sociedad es un contexto de cuidados en el que se va a exigir un compromiso con el bienestar y un compromiso con la solidaridad. En cuanto al compromiso con el bienestar, porque cuidar es aquello que aúna el conocimiento científico, el humanístico y el técnico. Y por otra parte, en cuanto a la solidaridad, porque el valor ético que contrapesa el miedo para poner su competencia al servicio de todos y de todo. Y esto es lo que permitirá, de alguna manera, el poder hacer frente a un problema tan complejo, tan incierto, como el de la COVID-19. Montserrat Busquetsu Rivas, que es otra filósofa y además enfermera, dice que la presencia cuidadora a través de la cual las personas saben y sienten que están en buenas manos. Esta es la clave de la atención de las enfermeras en cualquier ámbito, concretamente en el comunitario, en el que debemos de ser capaces, como dicen algunas autoras, tales como Adela Cortina o Rosa María Elberdi, de identificar cuál es el bien intrínseco que las enfermeras somos capaces de dar. Entendiendo por bien intrínseco aquel que las enfermeras y solamente las enfermeras vamos a ser capaces de ofrecer en base a nuestros cuidados profesionales. Y aquí nos planteamos otra de las diatribas o de las dicotomías habituales. Técnica versus cuidado. ¿Es mejor la técnica que el cuidado? ¿Es mejor el cuidado que la técnica? Sería un error plantear esta dicotomía de manera tan simple. La técnica es necesaria, se tiene que realizar y el cuidado es imprescindible y se tiene que realizar. Lo que hay que hacer es generar una complementaridad entre ambos. ¿Y cuál es la ética de la técnica y del cuidado? Hay algunos autores que hablan de la teleopatía entendida esta como la obtención acrítica de resultados. Es decir, vale cualquier cosa con tal de llegar al resultado. El fin justifica los medios que vivía el príncipe en la obra de Martia Velo. Por lo tanto, se llega a generar una instrumentalización del cuidado realizado desde esta perspectiva. Y nosotros, como enfermeras, debemos de huir de ese planteamiento. Porque la técnica no es independiente de la ética. Así nos encontramos con que es necesaria la corrección técnica, pero es imprescindible la corrección ética. Y vemos que existe una intersección entre ambas, entre la corrección técnica y la corrección ética, que es la belleza estética. Es decir, no solamente se trata de hacer las cosas que están bien, que sería la ética, sino además hacerlas bellas. Aunque pueda parecer cursi o que pueda parecer no, no, no. Las cosas hay que hacerlas bellas. Tenemos que ser capaces de que las personas se sientan en ese sentimiento de confort, de bienestar que generamos a través de los cuidados. Y esa prestación de cuidados se enmarca en este sistema que comentaba anteriormente, que es altamente un patriarcado sanitarista centrado en la sanidad y no en la salud, biologicista y muy asistencialista, alejado de la atención, entendida como hemos visto hasta este momento. Por lo tanto, nos encontramos en el ámbito sanitario, lo humano, que sería el resultado de la técnica más los valores, es decir, de esos valores humanísticos, dan lugar al cuidado. Pero es que ese cuidado, ojo, ese cuidado requiere de tiempo, de espacio, dedicación, técnica, ciencia, sabiduría, conocimiento teórico y praxis. Ahora, que vaya alguien a ustedes y que les diga que cuidar es fácil, porque hay conmigo todos estos elementos, tiempo, espacio, dedicación, técnica, ciencia, sabiduría, conocimiento teórico y praxis. El cuidado profesional es muy complejo, es muy difícil, por lo tanto, esto nos lleva a identificar claramente que ser buena enfermera es muy difícil. Ser enfermera no es difícil, pero tampoco es difícil ser médico ni ser ingeniero, porque es cuestión de estudiar, de aprobar y de que te den un título que te habilita para trabajar como médico, como ingeniero, como enfermera. Lo realmente difícil es llegar a concretar estos aspectos para generar cuidados profesionales excelentes que son los que tienen que ofertar y tienen que prestar las buenas enfermeras. Y esto, lo que pasa es que en muchas ocasiones las instituciones no lo identifican claramente y, por lo tanto, yo vengo diciendo desde hace tiempo que, lamentablemente, las organizaciones sanitarias no han institucionalizado los cuidados. Los cuidados los incorporan como algo que viene dado, pero no le dan el valor real que tiene y, por lo tanto, se generan unas condiciones institucionales que lo que hacen es reclamar profesionales tecnológicos que no son enfermeras. Profesionales tecnológicos es una cosa y las enfermeras es otra. Disgregar la técnica del cuidado es un grandísimo error que nos conducía precisamente a esta deshumanización y, por lo tanto, a este aspecto tecnológico exclusivo de la atención, pero desligada de los cuidados. Ahí es a lo que yo me refería cuando generaba esa dicotomía entre técnica y cuidados. Desde esa perspectiva y en el ámbito comunitario, fundamentalmente, estos cuidados se prestan en el ámbito de la atención primaria y en ese ámbito de la atención primaria, concretamente, en los centros de salud. Miren, en este proceso de pandemia, como les venía comentando, se generó un colapso del sistema determinado por esta irrupción sorpresiva de la pandemia que hizo que no solamente los centros sanitarios se colapsasen por la afluencia, por la gran afluencia de personas que se contagiaban, sino porque se habían dado unas condiciones previas durante las crisis del 2008 en las cuales evidentemente se generó por una parte un descenso, un enorme descenso en la inversión en las organizaciones sanitarias y por otra el que no se equilibrasen adecuadamente los profesionales, las plantillas que componían estas organizaciones sanitarias y esto condujo a que cuando se dio en marzo la eclosión de la pandemia los sistemas sanitarios no estaban adecuadamente preparados para hacer frente a una contingencia de la gravedad de la pandemia. Por muy bien preparados que estén los profesionales sanitarios en general y en particular las enfermeras. Pero es que además ese hospitalcentrismo y medicalización condujo a que se centrase casi exclusivamente la focalización de la atención de la pandemia en los hospitales dejando a un lado dejando a un lado a la atención primaria hubiera podido aportar un grandísimo papel como elemento de barrera como elemento de contención del virus como a través de la atención domiciliaria a través de intervenciones comunitarias en las que se incorporase de manera activa a la población mediante intervenciones comunitarias identificando a los agentes de salud de diferentes recursos comunitarios como asociaciones de pacientes como organizaciones de participación ciudadana que hubiesen generado una mayor hubieran minorizado hubieran reducido significativamente el grado de incertidumbre el grado de alarma el grado de ansiedad que se fue generando de manera progresiva no solamente en la población en general sino en las personas a las cuales se tenía que atender no solamente por el COVID sino por otros multiproblemas que este es otro de los graves problemas la prestación de cuidados que se generó en torno a la focalización en los hospitales aquí en la fotografía de abajo lo que tienen es uno de los grandes hospitales que se construyó hospitales de pandemia que se vinieron a decir para atender a ese gran número de contagiados pero sin embargo se dejó sin realmente sin prestar la adecuada atención a los centros de salud y esto fue un gravísimo un gravísimo error porque entre otras cosas se dejó de atender a personas aquejadas de otras patologías como cronicidad como sólida como de las que hemos comentado anteriormente los problemas de salud no se no se si a esto añadimos si a esto añadimos que los medios de comunicación jugaron un papel desde mi punto de vista realmente en ocasiones deplorable dado que bueno vieron una una ventana de oportunidad de generar audiencias masivas montando tertulias entre pseudo expertos que lo que hacían era confundir todavía mucho más a la población y por lo tanto mayor incertidumbre y alarma pues nos podemos podemos entender la trascendencia que las mismas tuvieron esto unido a los a los face new de las de las redes de las redes sociales o a la confusión que generaba la propia pandemia derivada de la incertidumbre en cuanto al comportamiento del virus pues nos da un cóctel explosivo que es lo que condujo a situaciones muy complejas situaciones muy complejas entre otras razones pues generaron más de 30.663 sanitarios estas cifras hoy en día han aumentado es decir un 15-35% del total de afectados pues en sanitarios esto es una verdadera barbaridad porque si ya decíamos que existían plantillas que estaban mermadas por el hecho de no haberse no haber sido adecuadamente racionalizadas la pandemia condujo a todavía lacrarlas mucho más y que por lo tanto se incorporase también el miedo entre los profesionales sanitarios a la hora de atender a las personas se pasó de la heroicidad hay que pasar de la heroicidad a la normalidad una heroicidad que los profesionales en ningún momento quisieron nunca quisieron esa heroicidad fueron los políticos y los medios de comunicación los que contagiaron a la población de esa supuesta heroicidad que teníamos los profesionales de la salud y que nosotros rechazábamos porque sabíamos las consecuencias que luego posteriormente podía tener algunas de las cosas que aparecen en pantalla ya las he comentado por lo tanto no voy a incidir más en ellas pero evidentemente no se puede ser héroe cuando hay un recorte sistemático de recursos y sueldos reducción de plantillas no se apoya a los gestores no hay un apoyo de los gestores y los políticos cuando se mercantiliza con la salud etcétera etcétera estos elementos evidentemente juegan en contra de ese retorno a la normalidad y no solamente juegan en contra de ese retorno a la normalidad sino que además se incorporan como un elemento de retorno de algo que es el efecto contrario contrario de la religión aquí en España se está pasando ya de ser héroes a ser villanos ahora ya empiezan a aumentar de manera muy significativa las agresiones a profesionales de la salud estos son hechos que evidentemente vienen determinados por una mala gestión de la situación la desaparición de las agresiones como decía vuelve otra vez a emerger el acceso a puestos de responsabilidad y toma de decisiones etcétera es decir todos estos aspectos ya los he comentado y no voy a incidir sobre ellos esta presentación se la dejaré para que puedan acceder a ella cuando quieran pero me gustaría sobre todo identificarse la importancia de una adecuada gestión que se tiene que hacer en base a algo que lamentablemente se utiliza muy poco miren yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que al menos en mi país hay dos verbos que no se conjugan nunca que son dimitir y planificar en el de la dimisión no voy a entrar porque yo creo que todos lo compartimos pero en el de la planificación sí que me gustaría aclarar que sin planificación es imposible dar respuestas adecuadas a cualquier problema de salud y menos aún a un problema de la magnitud de la pandemia como la que estamos sufriendo por lo tanto bueno pues nos encontramos con que problemas como por ejemplo la soledad que estábamos comentando anteriormente pues se incorporan de manera de manera añadida a los problemas de la de la de la pandemia porque claro ustedes imagínense personas que ya de per se vivían solas y que por lo tanto estaban afectadas de esa soledad en España en España cada vez es mayor el número de personas mayores que viven solas absolutamente solas si a eso añadimos que se genera un confinamiento refuerza todavía mucho más el aspecto de soledad y esto conduce pues a que se generen problemas de ansiedad problemas en los sistemas inmunitarios el que hayan mayores problemas de salud mental agravamiento de patologías de base como enfermedades cardíacas insomnio etcétera es únicamente para que vean a título de ejemplo la importancia que tienen los efectos colaterales que la pandemia puede generar en las comunidades y que por lo tanto las enfermeras tenemos que estar muy alertas a la hora de poder dar respuesta a estos problemas de salud desde esa perspectiva integral de las que le estaba hablando y miren aquí me voy a permitir el incidir en una cuestión que en muchas ocasiones se plantea sí claro esto que dices que de hacer intervenciones sí sí esto es responsabilidad de las enfermeras esta es nuestra responsabilidad porque son parte de nuestras competencias entonces lo que no podemos esperar a que sean otros los que nos digan que tenemos que hacer eso nosotros tenemos que liderar esos procesos para dar respuestas adecuadas en el ámbito comunitario a estos problemas de salud ni podemos ni debemos esperar a que sean otros los que lo hagan porque no son sus competencias y además lo van a hacer desde una perspectiva desde un paradigma que es completamente diferente y que por lo tanto va a estar centrado más en la patología que realmente en esa atención integral vale pues por lo tanto bien tenemos que tener en cuenta estos aspectos la cronicidad pasa algo similar vale la confluencia de patologías crónicas en las personas hace bueno pues que se potencien unas a otras pero además hacen que en muchas ocasiones generemos situaciones que derivan o que desembocan en lo que yo he venido a llamar el cronificar la cronicidad con nuestras actuaciones asistencialistas medicalizadas totalmente centradas en el tratamiento farmacológico lo que hacemos es eliminar alternativas o posibilidades muy valiosas de intervención en la cronicidad como son la promoción de la salud y la prevención no podemos continuar creyendo que las personas por el hecho de que tengan cronicidad son personas que están totalmente deshabilitadas algunas evidentemente perderán totalmente su autonomía pero hay muchas que padeciendo cronicidad pueden ser perfectamente válidas para integrarse en actividades comunitarias importantes que hagan que no tengan esa sensación de ser ya personas inútiles miren una de las características que determina la cronicidad está claro que es el aumento de la esperanza de vida pero claro ese aumento de esperanza de vida tenemos que intentar acompañarlo con una calidad de vida adecuada y esto no se consigue exclusivamente ni tan siquiera principalmente a través de la farmacología esto se consigue a través de estrategias de intervención en las que la salud se incorpore como elemento definitorio de las mismas por lo tanto tenemos que intervenir también en el ámbito domiciliario en el que yo no sé si ustedes han reparado en alguna ocasión que del total de cuidados que requiere la comunidad del total de cuidados que requiere la comunidad el 80% de esos cuidados se prestan en el ámbito domiciliario por parte de los familiares es decir los sistemas sanitarios los sistemas de salud dan respuesta tan solo al 20% de la necesidad de cuidados si no somos capaces de atender con la importancia que tienen a los cuidados a los cuidadores y las cuidadoras familiares estaremos deteriorando una red fundamental del no solamente de la atención de las personas que requieren estos cuidados sino que estaremos deteriorando una red indispensable para la sostenibilidad de cualquier sistema nacional de salud por lo tanto debemos como enfermeras identificar las necesidades de atención que requieren las cuidadoras familiares posiblemente no vayan a tener diabetes no vayan a tener no vayan a tener hipertensión pero van a tener falta de autoestima van a tener una total pérdida de su red social y familiar van a tener una serie de cuestiones de problemas que se incorporan y que sí que pueden derivar posteriormente de manera secundaria o colateral a patologías como pueda ser ansiedad depresión etcétera o lo que se ha venido en denominar el estrés del cuidador o el síndrome del quemado del cuidador o de la cuidadora por lo tanto el hecho de cuidar prolongadamente en el tiempo ocasiona no solamente carga física sino también mental y emocional que debemos ser capaces a través de nuestros cuidados de atender ¿cómo? pues intentando que estas personas puedan compatibilizar lo que es la prestación de los cuidados hacia el otro con el autocuidado y la respuesta a necesidades propias que han ido abandonando de manera progresiva y esto fundamentalmente además esto fundamentalmente tiene una perspectiva de género porque son las mujeres las que de manera mayoritaria asumen este proceso de cuidado ese proceso de cuidados domésticos del que hablaba al inicio de mi intervención yo digo desde hace mucho tiempo que en nuestra sociedad sociedad que culturalmente y educacionalmente bueno tienen muchas particularidades compartidas con las suyas por razones obvias a las mujeres cuando nacen se le ponen dos chips el chip de cuidadora y el chip de de culpabilidad si el chip de cuidadora falla automáticamente se dispara el chip de culpabilidad para que recupere para que le haga recuperar de nuevo esa esa condición de cuidadora y yo siempre para ejemplificar esto siempre pongo un ejemplo muy sencillo yo tengo dos hijos una hija que es la mayor y un hijo el menor cuando nació mi hija un familiar muy cercano saliendo del paritorio me dio dos besos y me dio la enhorabuena como no puede ser de otra manera y me dijo ya puedes estar tranquilo porque ya tienes quien te cuide es decir mi hija no tenía todavía minutos de vida y socialmente ya se le estaba incorporando el chip de la cuidadora cinco años después nació mi hijo varón casualidades de la vida saliendo del paritorio me encontré el mismo familiar que en aquel entonces me dijo lo que les he contado y volvió a darme dos besos evidentemente volvió a felicitarme pero no me dijo ya puedes estar doblemente tranquilo porque ya tienes a otro hijo quien te cuide porque era era varón y como varón socialmente no se le aplica el chip del cuidador ni tan siquiera el de la culpabilidad por eso los hombres cuidadores y además ellos que asumen su función como cuidadores lo hacen de manera magnífica no tienen el problema de la culpabilidad y son capaces de compatibilizar el cuidado hacia la persona que lo requiere con los cuidados individuales y por lo tanto no le genera tanto problema en hacer compatible uno con el otro por lo tanto tendremos que capacitar a los cuidadores para ese estilo de vida ese estilo de vida de compartir parte de su vida con otro pero en el que también incorporen parte de su tiempo y de su vida a cuidarse a sí mismos miren ya para casi para finalizar comentarles en todo este proceso de la de la de la COVID-19 hemos sido capaces aquí en España de que 55 sociedades científicas en las cuales hay sociedades científicas médicas sociedades científicas enfermeras sociedades farmacéuticas sociedades de fisioterapeutas etcétera en esas en esas más de casi 60 sociedades científicas hemos logrado hacer ponernos de acuerdo generar un consenso para decir que en salud quienes sabemos somos los profesionales somos quienes generamos el conocimiento y la ciencia y decirles a los políticos que en salud ustedes mandan pero no saben y que por lo tanto deben de ser los profesionales de cualquier ámbito porque también hay del ámbito de la ingeniería del ámbito de la arquitectura del ámbito de la sociología de cualquier ámbito de la ciencia o de la pedagogía se tienen que generar evidencias que den respuesta a las demandas que está generando esta lacra de la de la de la pandemia y bueno este es el manifiesto que no como ustedes comprenderán no voy a proceder a leerles es un decálogo en el cual pues bueno se reflejan pues algunas de las consideraciones más importantes entendemos que se deben tener en cuenta y que podríamos resumir en el hecho de que no se utilice la pandemia como arma arrojadiza partidista y oportunista por parte de los políticos y que realmente lo que se den sean respuestas que favorezcan la salud de la población por lo tanto bueno esto debería incidir en que la atención a la COVID-19 no solamente se centrase en la COVID-19 sino que se diese respuesta a todos esos problemas que comentaba anteriormente y que tienen que de alguna manera se resumen de manera global en lo que es el ámbito de la cronicidad mediante respuestas integrales de promoción preventivas de coordinación intersectorial la salud es demasiado importante para que esté en manos solamente de ni de los profesionales de la salud ni del sector de salud la salud tiene que generar respuestas entre diferentes sectores entre diferentes disciplinas que permitan aportar soluciones globales que es lo que lamentablemente hoy en día solicita los problemas de salud que tenemos en nuestra sociedad como conclusiones por lo tanto decir que se necesita una nueva configuración de la salud pública global desarrollando sistemas de salud universales acompañados de una nueva gobernanza global de salud porque los problemas ya no son específicos de un contexto sino que son compartidos y la pandemia nos lo está enseñando que las enfermeras tenemos que responder a múltiples situaciones que muchas de ellas son complejas y sobre todo individuales que requieren de escucha activa y de empatía no tenemos que olvidar esta perspectiva humanizadora porque si no estaremos perdiendo la esencia del cuidado que la espiritualidad la conciencia el autoconcepto el modo de vida el bienestar los sentimientos las emociones los vínculos las relaciones son dimensiones que la práctica enfermera debe tener en cuenta y que deberá compatibilizar con la técnica sí pero que no sea la técnica la que oculte la que fagocite estos aspectos tan importantes en la prestación de cuidados esa atención integral integrada integradora de personas familias y comunidad se haga desde una participación comunitaria efectiva y real es decir de que las personas se integren de manera activa en la toma de decisiones y que además se haga con la participación de muy diferentes sectores la atención domiciliaria presencial se incorpora como elemento fundamental que aumenta la eficacia tal como demuestran ya importantes estudios científicos generando seguridad en los profesionales pero también en las personas y las familias y las cuidadoras y que por lo tanto en esta situación de crítica en esta situación de crisis perdón la atención domiciliaria puede complementarse con la utilización de tecnología teléfonos videollamadas pero lo que no puede hacer es nunca ser sustituida por esta se podrá complementar pero no sustituir como en algunas ocasiones se plantea la atención primaria que se ha demostrado claramente eficaz ya les he comentado que ha tenido un desigual desarrollo y consideración tanto antes de la pandemia como después y por lo tanto esto se tiene que reconsiderar se tiene que cambiar se tiene que modificar el modelo en el que se sustenta la atención primaria y por lo tanto debe desarrollar todo su potencial para que dé esa respuesta de atención a las personas y a este problema de la pandemia por otra parte la investigación es clave para poder dar respuesta a todos estos problemas de salud debe incorporarse de manera participativa también esto es lo que por ejemplo en el Reino Unido se ha venido en denominar la ciencia ciudadana es decir que permita tener una visión amplia de este y de todos los procesos de atención desde perspectivas más amplias que no solo exclusivamente desde los diseños convencionales básicamente racionalistas o cuantitativos la perspectiva cualitativa es fundamental y esta nos la da la participación activa de las personas que intervienen en los procesos de investigación y hasta aquí mi intervención muchas gracias ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio y estos momentos en los que espero haber podido trasladar algunas de las ideas claves que considero que es preciso resaltar en este proceso de incertidumbre y de sufrimiento de dolor e incluso de muerte que nos está generando la pandemia a nivel global muchas gracias y buenos días a ustedes muchas gracias por su interesante conferencia y por compartir con nosotros su experiencia quiero hacerles recordar que es necesario que puedan llenar en este caso el chat de Zoom para sus preguntas correspondientes que la vamos a realizar muy bien entonces vamos a realizar la pregunta para nuestro ponente que pues son varias preguntas que nos han realizado y una de ellas es la siguiente aún hay cierto distanciamiento entre el sistema sanitario y el personal de salud cómo seguir contribuyendo y cómo fortalecer nuestra participación para lograr un mayor acercamiento vamos a ver lo que no lo que no podemos pretender y en algún momento yo creo que lo que lo he dicho no podemos pretender que las soluciones nos vengan dadas siempre desde otros desde otros ámbitos es decir nosotros en muchas ocasiones creemos que son los gestores que son los directivos los que tienen que incluso los políticos los que tienen que darnos las soluciones y no hay que confundir quienes pueden hacer realidad los cambios o dar respuesta a las necesidades con el hecho de identificarles y trasladarlas nosotros como profesionales sanitarios y como enfermeras en particular debemos de ser capaces de no tan solo de identificar sino de priorizar y poner encima de la mesa de quien tiene la capacidad de decisión de aquellos aspectos que son necesarios cambiar y esto es lo que puede hacer generar un acercamiento entre organizaciones sanitarias y profesionales mientras mantengamos este avance en el mejor de los casos en paralelo de lo que son la gestión o los decisores de quienes llevan a cabo la atención si no confluimos en puntos comunes va a ser muy difícil que se genere ese acercamiento y por lo tanto se generen cambios importantes Muchísimas gracias ponente acá tenemos otra pregunta que nos realizan también desde el Zoom y nos indican lo siguiente actualmente vivimos a nivel mundial una crisis sanitaria sin embargo se acentúa más en países en desarrollo teniendo en cuenta que no solo los profesionales de la salud nos están escuchando en estos momentos ¿cuál sería la participación de los diferentes actores sociales para fortalecer la atención primaria en salud? Bueno para empezar sería necesario que el sistema sanitario los los decisores sanitarios y políticos identificasen la importancia lo imprescindible que resulta que no tan solo los profesionales de la salud se incorporen como parte activa en el desarrollo de la toma de decisiones lo he comentado al finalizar mis conclusiones de que resultaba fundamental dos aspectos por una parte el generar una atención intersectorial es decir en el que participasen sectores muy diferentes la educación las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ingeniería es decir sociología es decir muchos aspectos de la de la sociedad que no se incorporan en la toma de decisiones y por otra parte el que se hiciera desde una perspectiva transdisciplinar es decir en la que las aportaciones fuesen en igualdad de condiciones con independencia de cual sea la profesión o la disciplina a la que a la que se pertenece tan solo desde esa perspectiva va a ser posible el dar respuestas globales lo otro dará respuestas exclusivamente puntuales a la enfermedad pero no a los problemas de salud esta es la perspectiva que tenemos que generar ese cambio de paradigma en el que se incorpore en el que la salud sea el objetivo principal y no la enfermedad en el que la promoción esté por encima de exclusivamente la prestación medicalizada o de la técnica la humanización etcétera y incido de una manera muy especial en el hecho de que siempre siempre que hay problemas de salud como tan graves como el que estamos padeciendo de la pandemia a quienes más afecta es a las poblaciones vulneradas y vulnerables por lo tanto mire un ejemplo solamente el confinamiento no es lo mismo para una persona que dispone de una vivienda con siete habitaciones y trescientos metros cuadrados que para una familia en la que son siete de familia viviendo en una vivienda que no llega a cuarenta metros cuadrados con problemas de ventilación con problemas de calefacción o de aireación etcétera etcétera no puede ser lo mismo y por lo tanto la incidencia tampoco es la misma en unas poblaciones que en otras muchísimas gracias por su respuesta doctor acá tenemos otra pregunta nos indican qué importancia tiene la atención primaria en salud en este contexto de pandemia y si se considería fortalecer la planificación para estos casos de COVID vamos a ver la importancia que tiene a nivel teórico es mucha a nivel práctico lamentablemente poca ¿por qué? porque la atención primaria actual está enmarcada en un modelo totalmente medicalizado y hospital centrista en el que la atención primaria juega un papel totalmente subsidiario del hospital y desde esa perspectiva es muy difícil que se dé que la atención primaria pueda trasladar todo su potencial de respuesta a la sociedad en la cual se integra es imprescindible que haya un cambio de modelo de atención primaria recuperar la filosofía de Alma Atta y de Astana son elementos fundamentales en el que la participación comunitaria se incorpora como un elemento transversal y vertebrador de todo el proceso en el que realmente el centro de salud sea un centro de referencia pero no sea el centro exclusivo de atención en el que los recursos comunitarios se deben de movilizar gestionar coordinar y vertebrar en el que la la respuesta de los agentes de salud que se identifiquen en la comunidad se tienen que integrar también de manera significativa en la toma de decisiones en el que los determinantes sociales tengan más importancia real que los riesgos de salud y en el que la generación de espacios saludables mediante la identificación de activos de salud sea los elementos clave mediante la incorporación de la autogénesis Muy bien vamos a pasar a otras preguntas nos indican ¿cuál será el reto de la enfermera frente a nuevas enfermedades y problemas de salud mental que aparecieron en este contexto de COVID? Bueno yo creo que el reto es claro es el de prestar unos cuidados profesionales de calidad y hacerlo desde esa perspectiva integral integrada integradora que comentaba anteriormente en el que no se focalice la atención sobre la patología sino que se centre en torno a todo lo que afecta al afrontamiento que la persona hace de dicho problema de salud cómo lo vive cómo lo vive él con relación a su familia cómo lo vive él con relación a su entorno él o ella quiere decir que esta perspectiva es la que las enfermeras debemos de tener clara y esto lo tenemos que hacer nosotras como enfermeras lo tenemos que hacer de una manera totalmente autónoma no tenemos que esperar a que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer esto si no lo hacemos nosotros los cuidados que se precisan no van a desaparecer y vendrán otros si lo harán y entonces cuando se hagan propiedad de esos cuidados entonces empezaremos a llorar otra vez yo siempre digo que las enfermeras últimamente lamentablemente lloramos mucho y de casa se tiene que venir llorado tenemos que ir a trabajar llorados ya lo que tengamos que llorar lo lloramos en casa y cuando vamos a prestar cuidados ya vamos con la cara bien limpia y maquillada y con una sonrisa para hacer frente a los cuidados que requiere la no va a ser suficiente con la sonrisa ni con el maquillaje evidentemente que no es decir la simpatía no va a ser capaz de profesionalizar los cuidados pero si esa escucha activa que comentaba anteriormente la empatía la asertividad la atención directa la identificación de cuáles son las necesidades reales y no las percibidas o sea las sentidas sino las percibidas por los profesionales todos estos elementos tienen que configurar esa red de ciencia de humanidad de técnica que requieren los cuidados y tenemos ahora una última pregunta nos dicen como futuros profesionales de enfermería ¿cómo podremos mejorar el primer nivel de atención en la actualidad ante el contexto de COVID que estamos viviendo? no como futuros como presentes profesionales bueno lo dirá porque es una estudiante que lo estará diciendo bueno pues mire yo le diría que como futura profesional de enfermería como futura enfermera lo que tiene que tener claro es el hecho de qué significa ser y sentirse enfermera y yo también siempre hablo de un ejemplo es decir si usted va por las casas intentando vender aspiradoras y usted no está convencida claramente de que la aspiradora que vende es la mejor del mundo no va a vender ninguna y esto es lo que tiene que hacer esa futura enfermera esa futura enfermera lo que tiene que hacer es estar convencida de que es la mejor enfermera del mundo de la que mejores cuidados presta porque esto va a ser lo que determine que la población los identifique y que por lo tanto los reclame como un valor añadido a todo su proceso de salud y muy bien muchísimas gracias doctor por su interesante ponencia y por haber respondido a todas las preguntas de nuestros participantes nos sentimos muy contentos y damos gracias a usted doctor que nos ha aportado muchas ideas y experiencias reforzando la importancia de nuestra profesión en el contexto actual agradecemos también la participación de los participantes y los invitamos a que estén atentos a nuestros próximos webinars que estamos anunciando en todas nuestras redes sociales y también agradecer a ustedes esperemos también poderlo podemos acompañar o poder invitarlo también a otra ponencia de nuestra universidad muy bien muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de acompañarles agradecerles a ustedes y también a quienes nos han estado escuchando o me han estado escuchando y por supuesto a su disposición cuando lo considere un placer y muchas gracias un fuerte abrazo gracias muchísimas gracias a usted doctor y no se olviden que el día de mañana también tenemos una actividad por la semana de facultad de ciencias de la salud es la noche de talentos que van a ser a las 6 de la tarde también a nuestros participantes por su disposición y su tiempo sabemos que nos va a fortalecer mucho en nuestra profesión como profesionales de enfermería no se olviden también que nos pueden encontrar en facebook y en linkedin como universidad de ciencias y humanidades en instagram como uch y en abajo perú y en twitter como arroba uch pero muchísimas gracias les saluda la licenciada en abuelos al cedo hasta el día de mañana para poder también estar en la actividad de talentos por la semana de facultad de ciencias de la salud muy buenos días muy buenos días ya está cuando quieran hasta luego gracias un saludo Gracias.